¡Vamos! 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 A ver, para, para, que vengan los vientos. A ver, a ver, a ver. Levanten la palma, levanten la palma, levanten la palma. ¡Vamos! ¡Aj, a ver! ¡Aj, a ver! ¡Aj, a ver! Ahora yo soy el culpable. ¡Aj, a ver! Levanten la palma, puedes hacer un niño que quieras. Nunca he ido por mal y por saber, no sabes amar. El corazón de mi amistad, al ver, como esta torreza. Como te pido, no vas a conozcar un culpable. ¿Sabes cómo fue evitable? Somos culpables los dos. ¡No! Somos culpables. ¡No! 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 ¿Qué pasó? Hoy para ti, si quieres desear, no sale por la noche Hoy diré, lo que no importa, lo que solo se esconde Hoy cantar una noche de canción, a la luz de la luna Hoy cantar y serán, un besado de amor, como hoy se tumba ¿Qué pasará? Hoy te quedo, habrá, no es el día de hoy Hoy a despertar, las vidas sabrán, algo que no me amas ¿Qué pasará? Hoy te quedo, habrá, no es el día de hoy Hoy a despertar, las vidas sabrán, algo que no me amas Hoy a despertar, las vidas sabrán, algo que no me amas Hoy a despertar, las vidas sabrán, algo que no me amas Hoy a despertar vos, has salido, lo que solo se esconde Coca, la haces, 91 mil imán ¡Vamos! Parecer que el vecino es un tiempo que se acabó lo prensa y más que me me quiero te juro no me da que ya no puedo y te desgaste un momento que eres más como el pueblo y yo te sigo siendo mi hija te sigo siendo mi hija y estoy pues así la no volverte pues de mí no hace todo el mar pues de mí pues de mí pues de mí ya no se me va después de mí que eres más 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 ¡No me da igual! ¡Está ardiendo!